y en esta ocasión no sólo vamos a hablar con una de las más o de las mayores marcas de impresión 3d del mercado sino con los fundadores de la tecnología de impresión 3d entonces para mí es un gusto saludarlos a todos tenemos invitados de toda latinoamérica cada vez se suman más a esta comunidad de jueves de 3d printing es un gusto para mí saludar a víctor ruiz general manager de 3d systems a nivel latinoamérica y alejandro martínez uno de los distribuidores autorizados de 3d systems víctor alejandro cómo están hola qué tal sebastián muy bien muchas gracias por la invitación muy contentos de acompañarlos y compartir todas las ideas que podamos darles a nuestros amigos nombre es un gusto tenerlos por acá alejandro cómo estás bien muy bien este sebastián cómo estás buenas tardes aquí encantado de acompañarte y con todo tu público la verdad muchísimas gracias por venir agradecemos su asistencia estamos entusiasmados de participar en nuestros foros nombre muchas gracias pues la idea de hoy es acercar un poco más a la gente a lo que es 3d systems algo que nos hemos dado cuenta en el tema impresión 3d en méxico es de que poco a poco se va conociendo más acerca de lo que la impresión 3d puede hacer y la impresión 3d es mucho más allá de las máquinas de escritorio que la gran mayoría de nosotros conocemos entonces víctor porque no empezamos compartiéndonos un poco qué es 3d systems o quiénes 3d systems claro sebastián con mucho gusto si gustas voy a compartir algunas imágenes para hacer un poco más elocuente la información claro dame un segundo avisas por favor en cuanto puedas ver mi pantalla listo todos estamos viendo perfecto bueno pues básicamente como lo comentaste hace unos momentos 3d systems es el el inventor el desarrollador de la primera tecnología de impresión 3d en este caso fue la estereolitografía una tecnología que utiliza resinas fotosensibles para hacer regenerar los modelos siendo siendo un rayo láser el que genera los patrones de barrido y posteriormente pues bueno fue desarrollando algunas otras tecnologías para complementar la gama de la gama de productos no una cosa muy importante entender es que 3d systems hoy por hoy es la empresa más grande en el tema de impresión 3d a nivel mundial hoy nos nos integran 2600 empleados estamos en 68 países tenemos 13 13 instalaciones propias en alrededor del mundo y pues básicamente nuestro giro es de proveer soluciones para la manufactura digital que hoy por hoy así se le ha llamado ya a la parte de impresión 3d verdad básicamente en términos generales eso es 3d system es una empresa que consolida tecnología experiencia desarrollo de productos desarrollo de materiales y obviamente de soporte a todos sus clientes para el ambiente de la manufactura digital perfecto y cuéntame un poco qué fue lo que realmente puso en el mapa a 3d systems y qué fue lo que le ayudó a ir creciendo con el paso del tiempo pues mira en realidad lo que nos puso en la en el juego fue este señor este señor de nombre choc hall que fue el inventor el que tuvo la idea básicamente pues para llevar llevar esto a la realidad el fundó la empresa y él todavía es nuestro nuestro líder en la parte tecnológica y así inició todo para posteriormente conforme se fueron desarrollando muchas de las tecnologías 3d system se dio cuenta que en realidad el generar o fabricar equipos de impresión no no solucionaba mucho entonces lo que realmente hoy nos distingue hoy nos ponen en el mapa es el haber desarrollado esos ecosistemas que hace realmente posible el flujo de trabajo para esta tecnología fuera sea aplicada a la parte a la parte de fabricación de piezas no otros hoy por hoy eso es lo que nos tiene con mayor reconocimiento en los mercados de impresión 3d a nivel mundial hoy y cuando hablas de ecosistema te refieres a que a impresoras software si todo todo parte desde pues desde un modelo car no en o bien desde una digitalización de algún producto no entonces no sólo únicamente es la parte de hardware sino también viene la parte del software y la parte de entre el de la interrelación que existe entre esos elementos para ir generando el flujo de trabajo capaz de poder generar una pieza útil para alguna forma de una funcionalidad no entonces realmente nosotros lo lo vemos más como la parte de generar un ecosistema en donde entran las impresoras entre el software entra el soporte técnico y obviamente el desarrollo de materiales que es importante perfecto y alejandro cuéntanos un poco qué tecnologías forman parte de la cartera de 3d systems en temas de impresión 3d si mira tú sabes que hay distintas tecnologías de impresión 3d en el mercado ya mencionó víctor una de ellas que es la estereolitografía que fue la primera de todas pero de las otras tecnologías son en general 8 3d systems produce varias de ellas este y tiene productos industriales que la soportan hablamos de estereolitografía sintetizador láser selectivo dlp que de hecho dlp es una de las de las invenciones originales de la patente original de sla que es algo que poca gente sabe pero ahí viene asociada esta tecnología de dlp este de hecho las patentes de la presión son son de 3d systems está en una tecnología que se llama color jet printing que está basada en polvo de yeso el polvo de yeso hay otra tecnología que es la de multi jet printing que está está basada en chorros de en micro goteo de de resinas líquidas junto con cera para hacer soporte y desde luego la tecnología de direct metal laser printing que es este la de mlp que permite la fusión de esto de materiales metálicos para la formación de piezas este de distintos materiales esas son las tecnologías que maneja el portafolio de 3d systems hasta la fecha buenísimo y víctor cuéntanos aparte de las impresoras 3d que otras cosas existen dentro de la marca de 3d systems claro que sí sebastián mira 3d systems en estos 30 30 y tantos años de trabajo se dio cuenta que tenía que acompañar su tecnología con la parte de software la parte de software es muy importante porque obviamente pues esa es nuestra raíz de en el diseño no y es la parte de tener algún cad y algún sistema de interpretación del cad para el proceso de impresión sea muy 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 sencillo entonces existen digamos tres grandes bloques en nuestra unidad de negocio de software la primera obviamente software para impresión tenemos el 3d sprint es para plásticos 3d expert que es para metales ok luego de ahí nos vamos a la parte del software de digitalización y ahí entra una de nuestras marcas de hecho voy a compartir aquí justo estoy compartiendo esta que es el portafolio que tienen ustedes exactamente entonces en este portafolio puedes ver que tenemos en la parte de arriba toda la gama de tecnologías que acaba de comentar alejandro pero le tenemos que sumar la parte de software donde hablé de las dos primeras que es 3d sprint 3d expert que son para imprimir y luego viene la segunda gama que es la parte de geomagic que son software para digitalización de productos tú sabes que muchas muchas piezas en la industria no tienen diseño 3d se resumen a los diseños 2d y de ahí hay que convertirlos entonces el proceso digitalizado a través de estas herramientas se ha convertido en una solución bastante bastante económica y accesible para todos los niveles de clientes que tenemos entonces estos software se interactúan con un escáner que también nosotros tenemos una línea de escáner de escáner perdón y en conjunto generan la digitalización de esos modelos para después manipularlos mejorarlos y después ya poder ir directamente a la parte de impresión 3d y adicionalmente tenemos algunos softwares que son para manufactura sustractiva es decir después de que imprimimos una pieza metálica pues de repente hay que generar un maquinado para dar alguna tolerancia o para quitar soportes metálicos y bueno tenemos las herramientas para hacer ese tipo de labor y herramientas que son mucho más amplias que también son usadas entonces este portafolio completo de productos pues se complementa perfectamente con nuestra línea de impresoras y podemos dar una solución más amplia a todos nuestros clientes buenísimo oigan y en temas del costo de un equipo de 3d systems alejandro cuéntanos cuánto varía porque al hablar de diferentes tecnologías diferentes materiales pues me imagino que el rango de precios es muy grande pero si pudieras ayudarnos a conocer y entender cómo están estos rangos de precios de los equipos si dejando la slide que ya tienes ahí es muy significativo casi casi está en orden de izquierda a derecha pues puedes ver el equipo más pequeñito que tenemos ahorita disponible es uno que se llama FAPRO 1000 es un equipo de escritorio su rango de precio está como en 5500 dólares es un equipo bastante preciso muy bueno para aplicaciones de joyería de metal mecánica pequeña te permite hacer algunas este moldes en cera de hecho en resinas este casterizables entonces es un equipo muy flexible y muy bueno con varios productos de plástico que pues es un equipo para pequeños departamentos de ingeniería o ingenieros que quieran hacer sus subtipos o modelos tiene una cámara chiquita pero es bastante eficiente muy preciso luego tenemos equipos en el rango de los 20-30 mil dólares como es este nuestra gama de Figure 4 y equipos que ya parten hacia las decenas de miles de dólares en la gama de los estos de Figure 4 en el blanquito o los de decenas de miles de dólares que son por ejemplo el multi-air printing 2500 el project 2500 que es el segundo en la lista ok y luego tenemos ya sistemas de producción que ya pueden recordar el millón dos millones de dólares depende de las configuraciones que requieras ¿no? y esos sistemas pero que me meto un poco más ese tema esos sistemas de producción son para plástico o para metales? tenemos de los dos tenemos sistemas de producción en plástico y tenemos sistemas de producción en metal en plástico tenemos un sistema que puede imprimirte un millón de piezas al año o sea 100 mil piezas mensuales que es nuestra Figure 4 Production o nuestro sistema SLS este 6100 que nos permite producir también decenas de miles de piezas este mensuales o en la gama de impresión en metal sacamos dos sistemas FACTORY el FACTORY 350 y el FACTORY DMP 500 ellos este hablaremos en un ratito más ok en el sistema de producción metálica buenísimo y en temas de rangos de tamaños cuál es la pieza más pequeña que puede hacer un equipo de 3Systems y cuál es la pieza más grande que puede hacer bueno en métricas en nuestra precisión en varios de los equipos sobre todo en Multijet en SLA este podemos andar en los rangos de las 25 micras de hecho tenemos un equipo Multijet que está en el rango de las 20 micras en eso puede ser piezas cuya pared sea de hasta dos veces esa métrica y de ahí en adelante este y el equipo más grande que tenemos en tamaño en plástico es nuestra Pro X 950 que produce piezas de un metro y medio por 75 por 55 centímetros de alto y en metal el equipo más grande que tenemos permite piezas de medio metro por medio metro por medio metro sin duda tamaños muy competitivos muy utilizables y completamente disponibles para la industria correcto ahora hace rato hablabas de el equipo de producción creo que por acá está la diapositiva que es la Figure 4 creo que este ha sido como el uno de los temas de los que más se ha hablado de 3Systems ahora y la apuesta y que esa es la plática que siempre existe la impresión 3D era para hacer prototipos luego empezó a ser para herramientas de manufactura jeep fixtures pero hoy todos estamos entrando un mundo de manufactura aditiva para producir piezas con impresión 3D hoy en día para ciertos sectores donde tú lo dijiste el volumen sea no tan grande como una inyección de plástico de millones de piezas pero sí para esos nichos o mercados cuyos volúmenes son muy interesantes para impresión 3D y al parecer y lo que tengo entendido ustedes podrán profundizar mejor es 3D Systems su apuesta es la Figure 4 y es un sistema que para mí es increíble sacado de ciencia ficción pero cuéntanos un poquito más qué hace tan especial este sistema Sí, déjame partir por contar la historia de Figure 4 Figure 4 se llama así porque era el diagrama 4 de la patente original de SLA ok en ese está descrito el DLP que es la tecnología donde el digamos la imagen que va formando la capa está abajo en lugar de estar arriba como un láser entonces DLP utiliza una imagen de espectro amplio y entonces toda la prácticamente es como si la cara completa de la resina fuera curada de una sola pasada ok entonces con eso logramos que Figure 4 sea la tecnología más rápida en impresión 3D del mercado comercial todos en primera velocidad es de 10 centímetros verticales por hora o 16 centímetros en modo prototipo wow para algunos de los materiales que manejamos entonces tú imagínate poder formar en una hora una pieza de 10 centímetros de alto sin necesidad prácticamente de muchos post procesos y otras cosas que hacen falta en muchas otras tecnologías disponibles en el mercado o sea en contexto un celular lo podría estar haciendo en una hora una pieza de ese tamaño más o menos es correcto perfecto de hecho en la cama es una cama digamos angosta es de 7 centímetros por 12 centímetros por 12 centímetros perdón pero en uno de los modelos manejamos hasta 35 centímetros de profundidad que son los modelos este modular y el modelo production entonces esto permite una grandísima variedad de opciones esta es una configuración de production production se llama así porque si te fijas son varios módulos en cada uno de los módulos hay cuatro unidades que son cuatro unidades de impresión cada una de las unidades está produciendo simultáneamente las piezas que quepan en una plataforma conforme se van produciendo el soporte de la plataforma de impresión es tomada por un robot que en un riel va empujando esa plataforma hacia las fases más adelante dentro de este mismo módulo y en esas otras fases se hacen post procesos como limpieza, curado, etc. entonces al final de la línea de producción te entregamos piezas para ser separadas de la plataforma y ya ser este prácticamente llevados a utilización o a post curado si alguno de los materiales le hace falta entonces eso hace que tú puedas producir cientos de piezas de manera simultánea y por lo tanto el robot se vuelve en realidad una máquina de producción este paralela de altísima capacidad buenísimo pues tener un material en una línea de producción y otro material en otra línea en paralela más adelante Oye, y en términos para que la gente comprenda porque muchas veces la pregunta es bueno, ¿qué diferencia? y tú lo acabas de decir, ¿no? la tecnología de escritorio de la industrial en términos de esta tecnología de SLA y de DLP Sí, mira, en Figure 4 tenemos cuatro modelos uno que llamamos Standalone otro que llamamos Production otro que tenemos especializado en el nicho de ENTAC que se llama Next-Den 500-5100 y el sistema Production los dos productos el Next-Den 500 y el de Standalone son equipos realmente casi de escritorio son unos pequeños módulos un poquito más de un metro y medio de alto que por ejemplo en tu escritorio no ocupan menos de un medio metro cuadrado de espacio en tu oficina y tienen la misma velocidad, performance, precisión y materiales que un sistema de producción grande la diferencia está en el proceso paralelo, digamos, de piezas y la robotización de los post-procesos eso es lo que lo hace diferente en Production y modular es una especie de acoplamiento de distintos Standalone, vamos a decirlo pero que pueden ser controlados por una sola unidad central de gestora que le va mandando trabajos a las máquinas y administrando su producción entonces puedes tener tú partir de un sistema Standalone empezar a hacer producciones pequeñas o de una muy sencilla evolucionar a Standalone agregándole módulos y eventualmente cuando tu producción ya esté en un nivel importante ya le pones en producción y ya es una inversión diferenciada buenísimo y en términos de aplicaciones de este tipo de tecnologías Víctor, cuéntanos un poquito algún caso de éxito que tengan ustedes desde 3D Systems que haya revolucionado alguna industria con el uso de la impresión 3D y sus tecnologías claro, con todo gusto mira, en realidad hemos participado en muchas verticales de negocio y hay muchísimos casos de éxito pero sería interesante ubicarnos en la parte médica dental hay un caso que hoy es muy sonado que recuerdo con ustedes de una empresa que se llama Invisalign que básicamente su modelo de negocio es generar los alineadores dentales que utilizan mucho más veces en los Estados Unidos exactamente en esta lámina que se ve en el segundo cuadro se ve el concepto de lo que es un alineador que son dispositivos precisamente para alinear los dientes y aquí es donde se generó el concepto de customización en volumen es decir, hacer producción masiva customizada porque esta tecnología lo permite entonces este sistema de alineación de dientes vino a reemplazar pues la industria tradicional de brackets que se utilizaba regularmente aunque en México todavía se utiliza mucho tiende a desaparecer entonces realmente la industria dental este es uno de los ejemplos pero se ha revolucionado muchísimo pues 3D Systems creo que hay una lámina un poco más adelante más adelante donde aparece el negocio dental no sé si la puedas esa lámina una antes esa exactamente este básicamente es es el concepto de modificar una industria totalmente en donde todo lo que hacían de cierta manera en la parte dental ahora ya la pueden hacer de otra en donde 3D Systems le da una solución integrada desde la impresora que en este caso estamos viendo la impresora NextDent que es de la familia de Jiggy Ford que acaba de platicar Alejandro le damos el flujo de trabajo es decir, a través del software generamos el flujo de trabajo les damos los materiales les damos el entrenamiento y les damos soporte de servicio entonces esta tecnología hoy está realmente revolucionando lo que es la parte de la industria dental del dentista que vamos a ver día a día este es un ejemplo muy claro de lo que 3D Systems pretende hacer con la tecnología sí darle la máquina pero darle todo el soporte en el flujo de trabajo para que pueda hacer su negocio de una manera distinta y más rentable y creo por acá tenían otra lámina muy interesante de platicar digo, sé que están en otras industrias la aeroespacial la automotriz y también en temas de consumo ¿cierto? sí, básicamente son esas precisamente son nuestras verticales principales digo, esto nació en la automotriz como un tema de prototipado pero ella se vuelve en automotriz como un tema de producción está la parte aeroespacial que también es muy importante la parte médica dental que digamos la dental es una parte de la médica bienes de consumo también es otra de las verticales ¿verdad? en general participamos activamente en esas verticales sin embargo día a día nos salen nuevas aplicaciones en otros nichos de negocio bastante interesantes también buenísimo y platicando de otras esas ventajas que son las que hacen que la tecnología se adapte o se adopte también ustedes pues son conocidos por la tecnología de SLS y por tener un amplio portafolio en esta tecnología a los que nos están escuchando les recuerdo que el SLS es la tecnología que lo que hace es sinterizar polvo plástico principalmente mediante un láser que va sinterizando y quemando la pieza pero Alejandro cuéntanos en temas de 3Systems que es lo que más caracteriza sus equipos de SLS y por qué son competitivos si mira tenemos una gama amplia de equipos de SLS partimos de nuestro sistema integrado que es el 600 pero tenemos equipos más grandes que el 600 y con camadas digamos de hasta 75 centímetros de tamaño dentro de las características que tenemos es que nuestra cámara la cámara de de donde se va formando digamos el el cake o el paquete completo de la de la impresión donde va fundiendo el polvo tiene una una regulación de temperatura homogénea luego de toda la cama esto hace que las piezas de todo el cubo que se va formando todo el cubo de polvo puedan mantener una repetitividad y una precisión constante que es muy importante cuando vas a tener un sistema de producción en plástico como este es que las piezas que salgan en una esquina sean con las mismas características dimensiones y tamaño que si que las piezas que están en el centro del cubo o hasta arriba eso hace una primera caracterización la segunda caracterización es que nuestros láser tiene una digamos una capacidad de cambiar su espectro para cuando se va acercando a las esquinas y eso hace que se mantenga la precisión y repetitividad entonces dentro de un cake o un paquete completo de de impresión que puede ser un cubo de 38 por 38 por 46 centímetros de alto en ese cubo y vas a imprimir no sé 200 piezas las 200 piezas tengan una repetitividad constante una precisión constante y sean la misma pieza eso es digamos desde el punto de vista tecnológico ahora la segunda cuestión es materiales 3D Systems ha desarrollado durante mucho tiempo su gama de materiales hoy tenemos ya productos certificados tanto para aplicaciones médicas que son directamente aplicables a a soluciones este de salud que tienen certificados de salud en Estados Unidos y tenemos aplicaciones que ya están certificadas por la industria aeroespacial para ser instaladas directamente en aviones estos son nylons que algunos de ellos tienen partículas de aluminio partículas de fibra de vidrio o retardantes al fuego o endurecedores para caracterizaciones adicionales que van pidiendo los clientes entonces uno es la tecnología deformado otro es ¿cómo se llama? los materiales y el tercer componente que ya mencionó varias veces es software al final del día nuestro software de gestión de impresión el que permite tanto la planeación de tu modelo de impresión como también luego la el seguimiento de la impresión durante el proceso esos softwares son softwares de altísimo nivel mucha calidad y mucha evolución que permiten garantizar que el dispositivo el producto va a ser adecuado y lo que tú estás pidiendo como cliente claro porque al final son equipos que no te cuestan 3 pesos y que lo que buscas es que te puedan producir la misma pieza infinidad de veces es correcto y en el tema de metales ¿qué hay? pues mira este creo evidentemente hay metales hay muchos proveedores en el mercado pero nosotros tenemos una de las gamas más amplias del mismo y hemos puesto a disposición del mercado equipos con con un rango muy interesante de producción partimos de nuestro sistema Flex 100 es un sistema que te permite hacer piezas pequeñas de hasta 10 centímetros por 10 límites por 8 de alto que maneja cromo cobalto y acero es un láser de baja potencia pero este es muy eficiente muy sencillo de usar muy flexible se utiliza para departamentos de investigación este sistemas de talleres dentales o algunas este productivajes para manufacturas esta máquina es una generación nueva es muy muy eficiente y la verdad es una joyita para quien quiera invertir en esta tecnología y empezaron un primer paso hacia la impresión 3D en metales es un sistema muy eficiente en el siguiente nivel tenemos el flex 200 que es un sistema un poco más grande tiene una cámara un poco mayor pero ese es un sistema que tiene una gran flexibilidad de materiales que maneja desde aluminios cromos cobaltos varios tipos de aceros y con él y en una versión de ellas hasta hasta titánico es una máquina que te permite una gran gama de de materiales de impresión tienes aquí está muy buena tienes mucha flexibilidad de cambio de materiales y sobre todo es este una cámara de 15x15x12 de alto de bastante buena caracterización luego tenemos nuestro sistema flex 350 que tiene dos vertientes este que es el flex 250 o el factory 350 la diferencia es que uno el flex te permite cambiar de materiales este es el equipo de impresión 3D que tiene la menor la mejor cámara de vacío de todo el mercado y de hecho te permite tener una pureza de ambiente este inocuo de hasta 25 partes de oxígeno por millón que quiere decir esto si tú estás fundiendo acero aluminio etc. y tienes oxígeno vas a generar oxidación durante la fundición o sea un láser va fundiendo el polvo de metal entonces tú tienes oxígeno va generándole este óxido y por tanto defectos mientras menos oxígeno tengas menos defectos tienes y más cohesión del material tienes entonces cuando salimos de esta máquina con piezas formadas estás hablando que sales con durezas eh broco similares a las de una barra de acero o sea la misma consistencia que si vas a comprar el acero en barra de una fundición ok y eso hace que tengas producto de gran calidad ¿no? y luego tenemos nuestro sistema de factory 500 que es el otro material de aquí factory 500 es un sistema fabril que está basado en máquinas este o 350 o 500 500 es la que tiene una cama de hasta medio metro por medio metro por medio metro la 350 su cama es de 27 y medio por 27 y medio por 40 centímetros de alto entonces puedes ya armar una configuración tipo fábrica donde tú puedes tener robots que vayan cambiándole las piezas de una de una máquina a otra de una máquina de formado de una máquina de limpieza en el caso de factory 500 tenemos ya pos procesos mecanizados donde una máquina tipo CNC va limpiando las piezas y las va pos procesando y estamos hablando de piezas que pueden pesar casi una tonelada en sí mismas entonces este ya manejamos aceros dosis de aluminios titanios cincóneles se puede hacer piezas se puede hacer un monobloc de un carro completo en una de estas máquinas por ejemplo es un sistema fabril integrado completo con todas las caracterizaciones de una fábrica y son sistemas en este caso de una y element ni ni